Hoy confitamos unas alcachofas y las servimos con un tartar de ventresca de atún. Muy bien, ya tenemos esta olla al fuego con aceite de oliva suave para confitar estas alcachofas que ahora mismo vamos a limpiar. Limpiamos estas alcachofas. Y incorporamos en el aceite de oliva suave, que está calentito. Ahora lo que vamos a hacer, incorporamos unos ajitos y unas hojas de laurel. Tapar y retirar la olla. Y que vaya confitando con el calor residual que tiene este aceite de oliva. Mirad que ventresca más bonita tenemos aquí. Le quitamos espinitas, restos de piel. Y cortamos para tartar a cuadritos muy pequeñitos. Esto es una parte más grasa. Lo que vamos a hacer es compensar esa grasa con una parte más magra. Cortamos a cuadritos muy pequeños. Muy bien, ponemos en un bol y alineamos. gotitas de aceite de sésamo, muy suave. Unas gotitas de mirin, este vino de arroz dulce. Unas gotas de salsa de soja. Y añadimos un poquito de jengibre. Picamos y añadimos solo el jugo de jengibre. Ahora lo vais a ver. Comemos este jengibre y exprimimos el jugo encima del atún. Aquí hace falta incorporar un poquito de cebolleta. Incorporamos el verde de la cebolleta. Mezclamos y dejamos macerar el tiempo que nosotros terminamos estas alcachofas. Sacamos las alcachofas confitadas de este aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer ahora encima de la tabla de corte va a ser abrirlas. Mientras, hemos puesto a calentar esta plancha de hierro para marcar estas alcachofas. Abrimos esta alcachofa hasta encontrar el corazón. Si dejáis que se enfríe un poquito, mejor. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser aliñar con un poquito de sal. Dejamos marcar que coja un colorcito por esta parte. Sacamos la alcachofa de la plancha. La incorporamos en esta tabla de madera. Y lo que hacemos ahora es poner el tartar de atún en medio de las alcachofas tostaditas y confitadas. Y espolvoreamos de un poquito más de cebolleta cortada juliana. Y aquí tenemos estas alcachofas confitadas en aceite de oliva, marcadas en plancha y servidas con este tartar de ventresca de atún. Veamos. No. 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 No.